Muy buenas a todos, es 1 de septiembre del 2023, son las 10 y 20 de la noche y vamos a seguir con The Last of Us que lo he dejado hoy un poco aparcado y vamos a seguir, creo que estábamos en las alcantarillas si, estábamos en las alcantarillas con el chiquillo le he dado más fuerte estos días al Borderland porque quiero terminar ya los DLC y la verdad que quiero ya terminar los juegos me da la impresión de que se me alargan demasiado y creo que la culpa es de eso de tener más de un juego al mismo tiempo pasándome da la impresión de que el canal se estanca ahora que pasa hijo bien como sabían que estaba aquí y el caso es que los otros no vienen que el canal se estén ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto lo soy yo ya! Es como se matan los zombis, coño ¡Ah, hostia! ¡Ah! 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 Le doy dos años antes. Vamos a dar aquí que me van a matar. Hay que ver por no gastar balas, soy un mierda tío, ¿dónde están? El chapa ha muerto, tío. Oh, qué buena mascona. Oh, tío, eso es injusto, tío. He metido una patrón. Vale, infectados. Y aquí no ha pasado nada. ¡Infectados! No he visto ahí que hubiera el A-3 bala. Vamos a coger útiles. No, 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 no. ¿Dónde está, tío? Lo escucho. Ah, ¿dónde está? Está haciendo gimnasia. ¿Cómo coño habrá llegado ahí? ¡Infectados! Yo creo que debe de ser un tipo de error. ¡Infectados! ¡Suscríbete! Y yo voy matando a palo Y mira la cantidad de balas de la escopeta que hay Ah, si bien viene con Con sus pinchos y todo, coño Anda Está vacío Bueno Infectados Ya lo sé Ya lo sé Y sé dónde está Y sé que no debería de estar ahí ¡Suscríbete! Todavía no sabemos qué le ha pasado ¿Cómo era? ¿Quién era el del barco? Creo que sí, ¿no? ¿Quién era el del barco? ¡Marcha! ¿Eh? Vamos. Joel, son ellos. ¡Sam! ¡Oh, menos mal! ¡Sigamos corriendo! ¡Una cuerpo por allí! ¡Sam! ¡Corre! ¡Ay, demasiado! la puerta es la puerta bien rada todos arriba está atascada da mi impulso que por esa ventana abre desde el otro lado y rápido vamos Sam aquí no te vas a quedar y tú estaré bien vamos adelante preparados ya vamos ya 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 y a cuchillazo con todo el mundo y por un momentito que quiero coger la puerta está abierta ¡Va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado ¿Dónde está la torre? ¡Queda poco! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, ¿eh? Sí No ha sido nuestro mejor momento Pero lo logramos Sí Nada, hay un pequeño saltito No, nada, nada, nada... No, nada, nada, nada... Mira eso Sí, ¿qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo ¿Y tú, qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de infectados ¿Estarías orgulloso? Sí Ha sido una auténtica locura Oh, sí Ya te digo ¿Cómo os encontrasteis? Yo... Mi amiga Marlene Le digo que me he preparado ¿A ver qué quieres llevar ahí? Sí, bueno Ahora la mano ¿Dónde está yo, eh? Bueno, yo corective la siguiente La segunda Día de nuevo La segunda ¡Ole! ¡Vamos a ver el saqueo! ¡Vamos a ver el saqueo! No fue una buena idea, ¿no? Con todos los niños. A ver, no fue una buena idea hasta cierto punto. A mí el sitio, la verdad, es que parecía bastante fácil de defender realmente. Yo no le he visto ninguna fisura estratégica, salvo, claro, que... Que un infectado empezara a infectar gente como loca. Aunque, claro, es verdad que todo... Hombre, tenía dos puertas, ¿no? Una de ellas era una valla bastante fuerte. Y otra era la puerta. Hombre, verá. Si vienen en masa... Es complicado, pero siempre se puede salir por la otra salida. El problema es que entrara un infectado desde dentro. Que... Que alguien se infectara, se lo callara. Y empezara a infectar gente como loco. Pero aún así no es... ¿Cómo era este sitio sin infectados? Shhh... No puedo ni imaginarlo. No... Verá. Que no se transforman en el momento. Está bien. No. Bueno, pues parece que en el sótano no hay nada. La verdad es que los escenarios amplios son una pasada. Cuando hay un escenario amplio es guapo, tío. ¿Tú qué recuerdas? Barbacoas. Mis padres organizaban unas barbacoas enormes e invitaban a un montón de gente. No sé, lo que más recuerdo es el olor. Es raro. Vamos a seguir por orden, que no me quiero guiar. O sea, por aquí... Por aquí... Hay un perro por ahí. Dispararemos a todo lo que se mueva. Mucha gente buena vivía aquí. En los primeros meses tras el brote saquearon todo. Todo el mundo se volvió para no ir con... ¿Recuerdas eso, Joel? Mierda, apenas me acuerdo de ayer. Los recuerdos son para los débiles. ¡Oh, perritos! No creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. Ah, vale. Bueno, aquí ya está. Está un poco confuso. Está bien. Adelante. Está bien. Adelante. aila. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto servirá En un universo como este, la Nintendo Switch Lo petaría Poder jugar No necesitas tele Puedes jugar videojuegos De la calidad De The Witcher 3 Breath of the Wild Mario Odyssey Juegazos, tío El Skyrim El Dark Souls 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Curso para convertirse en Rambo. ¿Este cuadro tenía que estar de oferta o algo? Pues yo creo que esta casa ya está completamente saqueada. Continuemos por el barrio. A ver si no. A ver si no voy a tener que matar a los perros esto. ¡Gracias. ¡Gracias.